muy buenas estamos inmersos aquí en una ola de calor una más y lo único que apetece es estar tumbados en el césped fresquitos admirando la belleza de las plantas así que como ya lleváis bastante tiempo pidiéndome un tour cosa que entiendo hoy vamos a hacer un tour por el inverno tropicado un invernadero que es el que menos había cambiado desde que lo construimos pero desde este año anterior a este ha cambiado bastante y es más este año va a cambiar aún mucho más vamos bien y la primera gran novedad que tenemos aquí la tengo justo delante es un climatizador es un cooling system que nos ayuda a bajar la temperatura y aumentar la humedad que ya de por si tenemos aquí en mallorca si queréis saber más acerca de este aparato de cómo lo tenemos montado tenéis un vídeo en nuestra zona de miembros en la que hablamos exclusivamente de este sistema y de cómo nos está ayudando podéis acceder a él haciendo clic en unirme en nuestro canal de youtube bien empecemos a ver un poquito esta selva que tenemos por aquí montada por aquí tenemos un montón de nepenthes nuevas un montón de nepenthes de borneo exóticos que llegaron este año y la verdad es que aunque en la web muchas de ellas ponen que son tamaño pequeño no lo son son tamaño mediano bastante avanzado ya y están brutales están fantásticas fabulosas fijaros estos jarros son súper bonitos todo en musgos pamnum como ya sabéis han salido bastantes como veis antes todo esto estaba bastante lleno pero todavía fijaros todo esto de aquí lo son esto de aquí también y ahí hay otra mesa completamente llena además de la parte que está detrás de mí a ver a ver cosas interesantes vamos a ver cosas interesantes bien esta espectabilis por bonzo pinta muy bien se me está haciendo muy fácil de cultivar tiene unos colores bastante bonitos aunque todavía no estamos viendo jarros grandes luego tenemos por aquí espectabilis por hamata ya se empieza a deslumbrar el el peristoma un poquito es una planta que ha salido muchísimo y la verdad es que está creciendo fantásticamente bien aquí tenemos una que ya me apetece ver adulta es esta bechi por máxima tenemos varios ejemplares aún fijaros este es el más grande pero justo aquí detrás tenemos otro más rojito está muy bonito y por ahí tenemos aún algunos más y bueno como tenemos muchísimo humedad aquí salen helechos fácilmente vale tenemos que ir quitándolos pero fijaros en esto de aquí vale porque qué puedo decir de esto esto es una bechi vale una bechi pura que está brutal súper bonita con unas hojazas enormes y preparándose para fabricar jarros bastante más grandes tenemos varias no no sólo una tenemos bastantes bechi todavía y fijaros el peristoma que ya están sacando con jarros ya medianos tirando para gran tamaño en breve aunque es lentilla pero bueno tiene ya lleva con nosotros casi dos años una en las que más se ha vendido y nos quedan muy pocos ejemplares es esta de aquí una burbilla de puerro canle y está creciendo muy muy bien para ser tan highland está creciendo fantástica y aquí tenemos otro ejemplar de ellos ya formando jarros y desde lo lejos os quiero enseñar esta de aquí porque fijaos el color rojo tan bonito que tiene es una peltata por beige y por low y sea que está apunta muy muy bien un jarro bastante alargado para ser para tener beige y y por cierto por favor tenemos un montón de nepenthes ventricosa porta langensis enormes enormes en la página web que podéis comprarlas ya porque la verdad es que está saliendo bastante bien vale pero la gente desconoce el tamaño real son enormes enormes es que fijaros chicos en estos jarros y no es uno aislado fijaros que están todos enormes vale son enormes estos jarros y tenemos un montón de ellas o sea que por el momento no hay problema de stock y por aquí tenemos un híbrido de nepenthes aristodoquioides por ventricosa la verdad es que es muy resistente y muy bonito y no os estáis animando muchísimo con este y fijaros que a mí personalmente me encanta la forma del jarro tenemos por aquí ejemplares grandes súper bonitos con sphagnum y por aquí tenemos bueno ejemplares más pequeñitos fijaros que cookies o este este jarrito de por aquí y súper bonito por aquí tenemos una de las joyas de esther nepenthes sibuyanensis pura una una nepenthes que se hace enorme y luego ya veréis uno de los híbridos que tenemos pero es que esto no es todo fijaros esto de aquí qué bonito el último jarro que ha sacado la típica nepenthes para principiantes siempre ha sido la nepenthes ventricosa por la lata pero para mí realmente un la mejor para principiantes es la singadana por ventricosa eso sí es resistente al frío incluso te podría resistir alguna helada muy ligera luego por aquí tenemos una nepenthes que a mí personalmente me flipa es la nepenthes espatulata portobaica es prácticamente negra no se trata de un jarro que se haya secado es así fijaros esto es un jarro nuevo en formación ya abierto y aquí tenemos otro del mismo tamaño y fijaros cómo es de color negro es muy oscuro creciendo por aquí con su musguitos sphagnum y súper bonitas y bueno por aquí tenemos uno bueno nuestra joya diría yo de todo invernadero y es esta de aquí es la nepenthes raja por urbidi yae es enorme como podéis ver fijaros porque voy a coger el jarro a ver alrededor de voy a ponerlo al lado de mi cara es prácticamente como mi cara a ver si puedo girarlo es enorme súper grande ha cazado ya alguna que otra cosita y en las verdades se nos está creciendo súper bien y a ver qué ha comido bueno ha comido dos podillas pero bueno 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 es un invernadero cerrado se entiende que no haya cazado tanto veis este primer jarro grande que nos sacó este es el siguiente y ahora está preparando por aquí otra de las bestias tenemos que ponerlo encima de otras macetas para que no se caiga por el peso del líquido dentro pero chicos esto de aquí es una nepenthes patulata por campanulata es extremadamente resistente resiste al frío al calor y bueno no es la típica singalana por ventricosa ventricosa por la lata vale y es muy bonita y muy resistente con un peristoma algo más grande queda así bastante ancho y tiene una figura que a mí personalmente me gusta mucho y fijaros lo que se asoma por aquí una nepenthes glandulífera por veichi es extremadamente bonita esta planta sufrió un poquito durante el invierno por un problema con la calefacción que este año no tendremos pero se ha recuperado súper bien fijaros el tamaño del jarro y el peristoma y otra cosa que quería deciros es que hemos abierto tours para visitar las instalaciones para charlar para que os explique un poquito la biología la historia la evolución de estas plantas mirad chequearlo en nuestra página web el precio está muy bien y además se incluye un snack típico de aquí de la isla nada si vais a estar por mallorca en agosto y septiembre que sepáis que tenemos fechas abiertas podéis ahí realizar la compra y reservar vuestro sitio y bueno ahora os voy a enseñar un híbrido que a mí personalmente me encanta es un híbrido que ya sabía que se hacía grande pero la verdad es que ahora he empezado a sacar los jarros grandes y madre mía no imaginaba esto y estamos hablando de la nepenthes y bullionensis por meridiana fijaros este jarrazo que tenemos por aquí es muy grande con un montón de jarros ya pero lo más interesante es que el jarros que os quería enseñar no es éste es este de ahí me di cuenta el otro día de este jarro no lo había visto porque estaba tapado con otras pero madre mía fijaros esto es que esto está a la altura de la raja por olvides ya está enorme es súper grande y además es un jarro ancho de los que a mí me gustan súper bonita la coloración es una planta súper bonita el año que viene este año no tendremos bueno esta temporada no tenemos este clon pero cuando lo veamos en borneo exóticos lo vamos a traer sin lugar a dudas porque esta planta es de borneo exóticos es uno de sus clones luego viendo este peristoma ya sabéis lo que es es una ventricosa por hamata es muy bonita aunque no es la hamata pura es muy 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 resistente y crece más rápido porque la hamata pura crece extremadamente lenta y aquí la veis súper bonita disponible en nuestra web y bien este año sí como novedad tenemos dionaeas droseras pingúulas dardintonias en el invernadero tropical las dionaeas y las droseras se están aclimatando por su salida in vitro y la verdad es que están muy bonitas y luego están las pingúula que la verdad es que el año pasado ya tuvimos problemas por temas de temperaturas altas en verano y aquí están bonitas no lo siguiente están enormes súper guapas son unas hojas muy frondosas bueno esto no es cultivo de sphagnum vale que también sino que es la drosera neocaledónica le falta coger un poquito de color pero ya está disponible en nuestra tienda online porque está dentro del invernadero tropical pero cuando las lleguen a vuestra casa bajo iluminación led o las condiciones adecuadas se pondrá súper bonita por aquí tenemos aclimatación de drosera botswana y aquí ya la tenemos lista para para enviar las a vosotros fijaros qué bonitas con un montón de sphagnum una planta que os quería enseñar es esta de aquí llegó de holanda en teoría yo no sé lo que es porque me la pusieron sin yo pedirla yo diría que esto debería ser blue de mary vale pero es que no se ha puesto roja llegó súper 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 pequeña conociendo carniflora esto debería ser blue y mary pero es que ya os digo no se ha puesto nada roja mientras que las otras que tenemos por aquí son completamente rojas no sé a lo mejor es un híbrido de ampularia de color verde no sé es muy bonito no lo tenemos en la página web pero es posible que la pongamos en breve super tenemos muchas bueno chicos como veis hay muchísimo por ver os he hecho un tour un poquito rápido se me está acabando la batería así que dejamos por hoy chicos espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós y recuerda que si no eres miembro del canal te estás perdiendo este vídeo